hola chicos estamos en promodisco haciendo los ensayos para el expo sexo 2016 bueno aquí estamos con los ensayos para el expo sexo este año vengo haciendo mejor dicho un show con la hermosa lismar bravo que pronto lo van a ver y bueno es nada promocionando la nueva colección como ya saben soy diseñador de moda y también produzco chocos entonces bueno nada produciendo lo mejor para toda aquella gente alternativa que le guste lo bueno y 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